Ya que hemos entrado en esta faceta profesional de tu trabajo, antes nos has comentado, antes de empezar la charla, que tu trabajo es muy solitario. Tú estás acostumbrado a trabajar en tu estudio, a trabajar allí cuántas horas al día, 7-8 horas, quizás más si se acerca el plazo de entrega, pero es que además tienes que hacer otras cosas. Eres padre de familia, tienes que realizar otras actividades. ¿Cómo acabas conjugando todo eso? ¿Tienes un horario...? Efectivamente. Es uno de los riesgos a los que se enfrenta el traductor. Es decir, ¿sabes cómo me encargan a mí la novela? No. Me dicen, Manuel, tengo esta novela, me gustaría que estuviera lista para una fecha. ¿Te puedes encargar de ella? Entonces yo miro el calendario, digo, pues tengo que traducir X páginas diarias, X páginas semanales. En las editoriales, el margen de negociación es relativo, porque como sabe bien cualquiera que se edite al mundo de la edición, los libros no se venden igual a lo largo del año. Siempre hay unas fechas puntuales donde a las editoriales les gusta tener sus, o lo que esperan que sean, sus bombajes. Están navidades, está la feria del libro de Madrid. Entonces tú puedes decir sí o no, pero claro, ajustándote a ese margen. Y dicen, vale, has dicho que sí. Entonces, ahora tienes que hacerlo. La editorial quiere que lo traduzcas tú, por eso te lo ha pedido, pero también quiere que esté a tiempo. Tú puedes estar traduciendo, como tú bien dices, estás solo en tu estudio, puedes estar traduciendo desde que terminas el café del desayuno hasta que toca irse a la cama. Pero así no hay corto capaño. Durante mucho tiempo no. Entonces, para mí siempre fue muy importante, y es algo que mantengo todavía, fijarme un ritmo de trabajo. Ese ritmo de trabajo me lo fijo en función del número de páginas diarias que debo traducir para que llegue a tiempo a la fecha de entrega. Con diez páginas diarias se suele quedar. Lo que ocurre es que no todas las páginas son iguales, ni siquiera todas las palabras son iguales. Ocho horas diarias, no todos los días. Más de diez, por lo que no sé. El fin de semana, desde luego que no. No, porque entras en una dinámica muy peligrosa. Pierdes vida privada, se puede resencir la vida familiar, el que está casado tiene familia. Hay que ser estricto, hay que ser disciplinado, y si lo eres, funciona. Ya entrando un poco más en la vida, la traducción es significativa, porque la idea general que puede haber es un texto en un idioma que se distribuye a otro y hasta aquí hemos quedado. Sabemos que no es precisamente eso, que es mucho más, ¿tú cómo lo ves? Yo te envía que me hicieras esa pregunta, claro. Sabía que era inevitable también. La gente diría, ahora hablas sobre traducción, y en realidad todavía estamos intentando definir qué es la traducción. Antes que yo, ha habido figuras muy ilustres de nuestras letras que se han hecho la misma pregunta, y han ofrecido, me acuerdo ahora de una cita de Octavio Pá, del escritor mexicano, decía que traducir es el acto que afronta a todos los seres humanos desde el momento en el que nacen. Porque el niño recién nacido debe traducir lo desconocido a su idioma, darle forma y acotarlo a esa manera. O sea, él tiene un novel y yo no, pero quizás sea una definición un poco abstracta. Yo reconozco que no soy filósofo de la traducción, ni lingüista, yo soy practicante de la traducción. Yo me dedico a ello, yo lo ejerzo, es algo que hago todos los días, varias frases a día. Y me cuesta simpatizar y me cuesta identificarme con estas descripciones y definiciones a ratos esotéricas de la traducción. Porque son para mí quizás el germen de uno de los males endémicos de nuestra profesión, que es la relación del traductor con la figura del artista, y la figura del artista con las connotaciones que arrastran desde hace siglos de personas excéntricas, trabajantes, acostumbradas a pasar hambre y a dormir debajo de un puente. Esto es, todavía es así. Y creo que este tipo de definiciones están muy bien. Si nuestros asistentes fueran 500, si fueran todos traductores, seguramente estaríamos todos diciendo, sí, claro, es lo que hacen los bebés. No, traducir es para mí, sobre todo, la traducción es una herramienta de comunicación. En el caso de la traducción literaria, esa herramienta conlleva desde luego cierto ápice de intuición y arte, si lo quieres llamar así, pero con cuidado, hay que tomárselo con cuidado. Tú piensas, sabes que, y si no lo sabes, os lo digo ahora, la traducción está un poco mal pagada en comparación, la traducción literaria, perdón. Cuando diga traducción, me voy a referir a la traducción literaria a partir de ahora, para que no se hagan temas de la cuenta, la frase. La traducción literaria está relativamente mal pagada en comparación con otras vertientes de la traducción, la médica, la técnica, ¿por qué? Precisamente por eso, porque casi que cualquiera se puede arrogar el manto de artista y ofrecerse a las editoriales, decir, y esto te lo traduzco yo, en mis ratos libres, los fines de semana. A mí me parece perfecto que cada cual tenga su hobby, pero cuando traduces al margen de lo que es la profesión, cuando no sabes, y recordemos que yo empecé así también, cometiendo estos errores, cuando no sabes qué horquilla de precios es la adecuada, a partir de cuándo estás reventando el mercado, a partir de qué tarifa estás cobrando por debajo del umbral, que sería lo normal en un profesional, y se están aprovechando de ti. ¿Cómo reconocer que se están aprovechando de ti? ¿Sabes siquiera que antes de traducir una novela, lo primero es firmar un contrato? ¿Sabes cuántos libros se tiran? ¿Cuántos ejemplares se tiran de esta novela que tú has traducido? Son detalles que componen nuestra profesión, pero que seguramente a la persona que se dedica a ella en sus ratos libres, y tampoco quiero atender a nadie, pues, o no le interesan, o se va a traer en el cuadro. Y hay editoriales que se aprovechan de ello, es lo malo. Uno puede ser cándido, inocente e ignorante, pero si se aprovechan de ti, ya hay que empezar a repartir las culpas. Y supongo que eso también influye y se resiente en la calidad de la traducción. Sobre todo en el género fantástico de literatura, de ciencia ficción y de fantasía, hemos padecido durante años traducciones amateurs. Se agradece mucho ahora mismo la calidad de la traducción en general, por gente que ya tiene. Pero, sobre todo, ¿qué componente de creación tiene la traducción? En cuanto a... Tú estás traduciendo desde el idioma, las connotaciones son diferentes, el lenguaje ecologial es diferente, ¿cómo lo vas a traducir? ¿Se podría reformar la pregunta como hasta qué punto estás leyendo a X o a otro, o hasta qué punto me estás leyendo a mí? Por ejemplo. Claro. Es una cuestión que interesa al lector, que no a todos, pero desde el momento en el que estás leyendo algo escrito, re-escrito, re-inventado casi, os estás leyendo al traductor. El grado de libertad lo determina la editorial. Hay novelas más fantasiosas que otras. Hay novelas donde el componente fantástico es mínimo y se reduce a una serie de términos que fácilmente se pueden montar en tu tabla de Excel y los consultas, el editor no te va a decir nada, es plasma y magia negra. Estamos de acuerdo. Claro, luego hay novelas completamente desbordantes de fantasía. Y tú, cuando te enfrentas a una de ellas, ves que el autor ha dado lo mejor de sí y ha colocado una cantidad de imaginación y esfuerzo creativo que tú tienes el deber de respetar. Porque tu relación con el lector empieza un poco más tarde. Tu primera relación es con el escritor. Yo traduzco una novela. La misma novela la traduce otra persona y puede emplear fácilmente 100, 200 términos completamente distintos. Sin que la calidad de la traducción se resienta, me refiero. Porque luego el lector español está pasando una página tras otra, está inmerso en esa acción y en ese mundo imaginario. Lo está disfrutando. Cierra la página y va a comentar a sus amigos que han leído la novela de Vicky. Vicky siempre es el autor. Nunca vas a contarle que han leído una novela de la traducción por Vicky. No. Yo creo que esa es una de nuestras metas. No te cortan las alas. No te... Sería cuando le cortas el campo. No te dicen, no te pases de fantasioso. No, tú tienes que responder con toda la imaginación que puedas. Tienes que igualar la imaginación de la novela de Vicky. Eso es lo ideal.